Toma, anda, píllala Pa' mimarse, pa' mi Marcelino Otro, otro, otro por ahí Aquí tengo un objetivo Las piedras Eh, franqueta abajo Yo lo veo, tío Aquí tengo un objetivo Esto está casi abatido Pa' mimarse Por allí había visto yo un franquete asomarse ¿Todo la marca? ¿No me hubiera? Por ahí estaba, se había sumado uno Y ahora va a ir a cambiar la posición Nuestra espalda la tenemos un poco Te un compositions Te unbloque Y ahora tú... Y ahora tú smells pesos Es un alimento Unimos .